¡Santo el Cristo y mi Navidad! ¡Y con Cristo yo quiero cantar! ¡Santo el Cristo y mi Navidad! ¡Y con Cristo yo quiero cantar! ¡Y con Cristo yo quiero cantar! Espíritu santo, ven, brúcame Espíritu Santo, ven, ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo, ven, ven En el nombre del Señor Acompáñanos, ilumínanos Todos los días Con tu poder Acompáñanos, ilumínanos Todos los días Con tu poder Espíritu Santo, Espíritu Santo Solo nos libera Espíritu Santo, ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo, ven, ven En el nombre del Señor Acompáñanos, ilumínanos Todos los días Con tu poder Acompáñanos, ilumínanos Todos los días Con tu poder Música 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 Música